El personal del Cuerpo de Bomberos de Tapachula recibió por dos días un taller impartido por personal de la Fundación Risa, Sonrisas y Tuerquitas AC, con el fin de mejorar su atención e interacción con los niños y sean buenos educadores en el momento de que los menores visitan la estación de Los Tragaúmos. Al respecto, el conferencista de la Fundación Cristian Jaén Peña Cárdenas señaló que los bomberos aprendieron el manejo de las emociones de los niños y niñas, además de explicarles bases teóricas y prácticas para saber la manera adecuada en que los niños reciben la información especial. Con esa satisfacción muy, muy grande, muy enorme, en la cual todo lo aprendido y todo lo que les dijimos por ahí les va a ser de mucha ayuda. Muchísimas gracias por recibirnos con los brazos abiertos. Nos vamos súper re contentos el haber generado muchísimas sonrisas acá con ustedes. Generamos risoterapias, generamos pláticas motivacionales, generamos trabajo en equipo, realizamos también los talleres en cuestión de armonía y paz, de motivación, de estrés, muchísimas circunstancias en las cuales ahorita ya esas cosas afectan al cuerpo humano. Y todos esos talleres nos ayudan a ser mejor persona, mejor ser humano y más que nada a generar más sonrisas. Los bomberos al momento de recibir la visita de niños durante el año toman el rol de educadores al enseñarles las actividades que realiza un bombero, su herramienta de trabajo, observan el zoológico de animales silvestres y son motivados a utilizar los números de emergencia con responsabilidad. Para el mes de diciembre, elementos del loróico Cuerpo de Bomberos de Tapachula realizarán un taller con varios niños de primaria con el fin de generar pequeños bomberos que prevengan accidentes en casa y en escuela. Para ello se abre la convocatoria desde este mes de noviembre.